Y esto comienza a ser también una realidad a nivel regional. Vamos a hablar ahora del uso del barbijo en la provincia de Corrientes. Días atrás lo había anunciado el ministro de Salud de esta provincia, pero ya tiene fecha, dejará de ser obligatorio su uso a partir del día 21 de septiembre. De acuerdo con el gobernador y el ministro Cardoso, por una cuestión epidemiológica, la cantidad de vacunas, ya de la gente que se vacunó es importante, y bueno, con este plan que se sigue haciendo vacunación, la idea es a partir del 21 de septiembre que sea optativo el uso del barbijo. No es que no se use, sino que cada uno decide si va a usar o no. Corrientes tuvo la particularidad que siempre las cuestiones se iban probando y con la posibilidad de ir para atrás. Esta es la idea de similar, no prohibir más el uso del barbijo, pero primero, lógicamente, seguir estando atentos para ver qué es lo que pasa. Si llega a aumentar, bueno, seguramente tendremos que volver otra vez al uso obligatorio del barbijo. ¿La cuestión estacional tiene que ver? Tiene que ver. Bueno, si ahora llegan a aparecer más frío y, bueno, entonces tendríamos que volver a usar. La recomendación es, bueno, los que quieran usar a partir del 1 de septiembre, usar o no, pero seguir con el plan de vacunación. Me parece que ahí está la clave. Mucha gente que tiene COVID, tuvo un COVID muy leve justamente gracias a las vacunas. ¿El tema de algunas muertes que se dan tiene que ver precisamente en esto, en la falta de vacunación? Sí, vos sabés que sí. Mucha gente que no completó el esquema, gente que no estaba de acuerdo con las vacunas, ya hace un tiempo viene esto de gente que se complicó por no vacunarse. Y la particularidad es gente que no tiene los planes de vacunación y gente mayores de 70 años o gente que tiene alguna enfermedad muy grave. Bueno, esa es la que está internada en este momento. ¿Va a llegar a ser esto endémico como son las gripes? Estacionales, claro. Estacionales como es la gripe. Yo creo que sí, que esto va a llegar a ese punto.